Bueno, se han pronunciado también ya algunos jueces sobre eso, ¿verdad? Lo que estamos viendo es que se está completando operativamente el proceso de esta purga de jueces inconstitucional. Se está completando este proceso en el cual se ha dado un golpe fuerte a la independencia judicial en nuestro país, que era el último bastión que quedaba para defender la Constitución en El Salvador. Ahora se han juramentado alrededor de 88 jueces, si no recuerdo mal. Los cuales van a empezar a ocupar esos puestos de aquellos jueces que han tenido que salir forzosamente o que han sido trasladados, etc. Y estos jueces son jueces a la medida de los intereses del oficialismo. No podemos decirlo de otra manera. Son jueces a la medida del oficialismo y aunque los jueces que han tratado de defender la independencia del órgano judicial, pues han hecho todas las vías legales posibles para hacerlo, era de esperarse que esto siguiera adelante. Lo más preocupante de ese tema es que ahora la ciudadanía que tenga violentados sus derechos o que tenga un proceso judicial en curso y que va a tener que enfrentar a un juez nuevo, un juez impuesto, no va a tener ninguna garantía. Si antes no se tenían suficientes garantías de independencia, hoy no va a haber ninguna garantía de independencia para la defensa de los derechos de la ciudadanía y eso es lo más grave. Diputada, entre las personas que habrían renunciado está el juez a cargo del caso de la masacre del Mozote y él es un presidente de la Corte Suprema de la Justicia Manifestada que lamentaba esto porque significaba empezar desde cero el juicio. Claro, y es que, miren, no hay que limpiarse en el juez. Es decir, el origen de esta lamentable situación en la cual quienes van a sufrir todavía más años la falta de justicia son las víctimas. Los culpables de esta lamentable situación son los diputados del oficialismo, como es las autoridades que fraguaron esta purga inconstitucional de jueces. El juez ha hecho un trabajo admirable. Lo hemos visto en anteriores meses, incluso enfrentando al Estado Mayor sobre los temas de acceder a los archivos del Mozote, ¿verdad? Y que no tuvo acceso al final de cuentas.